Obvio que no soy golpeador, me gustaría que le pregunten a mis hijos qué clase de padre soy yo y qué clase de madre es ella. Mis hijos vienen llorando en mi casa, uno hace seis meses que vive conmigo porque la madre dice que lo insulta y le pega, porque el nene no le quiere reconocer con el muchacho que está andando a ella. O sea, ella ya formó una nueva pareja. Ella es escondida de antes de casado que está con el muchacho. Entonces yo, ella como los hijos no le aceptan la pareja que tiene, porque aparentemente no es uno de esos varios, Claudio, ella agarra y me ensucia a mí. O sea, tus hijos no están de acuerdo en la relación que ella está teniendo con otro hombre. Nunca tuvieron de acuerdo, entonces ella se pone violenta y los trata mal, entonces ella se agarra a esa ley que salió de la violencia de género y entonces es como que a una mujer le dieron una ametralladora. Entonces aprovechan esa oportunidad y salen a ejecutar al hombre. A Claudio, uno de tus hijos, el mayor de 12 años, se vino a vivir con vos. Hace seis meses que vive conmigo y el otro menor de 10 años también quiere vivir conmigo y ella lo tiene secuestrado, no me lo deja ver y tampoco va al colegio. ¿Tampoco va al colegio? ¿Se lo pudiste confirmar? Sí, fui al colegio y ya hace tres días que el nene no va al colegio. Ustedes pudieron ver la afirmación que tengo en un celular, que el domingo estuvieron andando bicicleta conmigo por la costa. Así que creo que no estuvo secuestrado el nene. Cuando yo se lo llevé tres veces a la casa, ella nunca estuvo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación que ustedes están viviendo? Que Jessica constantemente está en los medios hablando mal de vos. Porque aprovecha la oportunidad que tiene de expresarse ante esa ley que la defiende. Y a mí me gustaría que le hagan una prueba por un psicólogo a ella a ver si está en sus cabales. Porque lo está tratando muy mal a los chicos y acá lamentablemente los que se están perjudicados son mis hijos. Y yo estoy luchando por mis hijos. ¿Por qué crees que dice que sos un golpeador? Y por eso, porque está influenciada por su familia y le conviene decir eso. ¿Vos la golpeaste alguna vez? Yo quisiera que ella lo diga, que muestre sus moretones y yo alguna vez la golpeé. Porque ahora dicen, salió en grande, que yo soy el hombre golpeador. El ex marido la molió a palo, no tiene un moretón esa chica. Aparte de la madre de mis hijos, jamás le voy a pegar a una mujer. Y jamás le voy a pegar a un hombre tampoco. ¿Qué es lo que buscas con esta nota? ¿Qué es lo que busco? Bueno, que se aclare todo, que limpia mi imagen. Porque yo perdí un trabajo, porque ella me anduvo ensuciando mal. Y bueno, quiero que aclare todo ella. Que se retrate, porque ahora empiezo yo con las cartas de documentos y todo lo que tengo que hacer. Yo quiero que mi hijo tenga paz. ¿Cómo es tu vida todos los días? Y mi vida es un calvario ahora. Después de que ella salió a hablar a los medios, diciendo que yo andaba con sustancias, mi vida es un calvario. Ella se tiene que retratar y bueno, yo voy a hacer las acciones que tenga que hacer. ¿Con tu hijo, cómo te manejas? Mis hijos es un pan de Dios. Los llevo todos los días a las 7 de la mañana al colegio. Al mediodía lo voy a buscar, a la tarde los llevo a fútbol. Así que hago, yo tengo que hacer hasta la comida, que a veces mi mamá me ayuda. Así que hago de padre y madre. Porque la madre se borró, se dedicó a la joda. Esto es hace 6 meses. 6 meses que esto es así y el otro nene tampoco lo puedo ver.